La primera jornada de turismo sostenible de la provincia de Córdoba Estamos con Leticia Andina del área de cultura y educación del municipio Leticia, antes que nada buenos días y contame de qué se trata esta jornada Buenos días a todos, les agradezco que hayan venido a estar en esta hermosa jornada que vamos a tener hoy, que comienza aproximadamente a las 9 y 30 En breve estamos dando comienzo y va a finalizar aproximadamente a las 14 horas Vamos a tener la presencia de panelistas desde la Universidad Nacional de Córdoba muy perfeccionados en todo lo que hace a turismo sostenible La idea es que se puedan capacitar todo nuestro norte cordobés teniendo en cuenta todo lo que se ha trabajado en la villa desde hace aproximadamente 3 o 4 años que estamos dándole una movida tremenda a lo que es cultura y educación y turismo también en la villa Leticia, decíamos que esta es la primera jornada tienen en agenda ya para el año 2024 continuar con estas capacitaciones, con estas charlas Sí, totalmente, desde la Universidad Popular de Tulumba que lo estamos organizando a través de las universidades populares somos sede en este momento de esta jornada de turismo sostenible en la villa estamos apostando a más capacitaciones y con asesoramiento técnico siempre desde la UNC Nos quedamos en esta jornada de turismo sostenible en Villa Tulumba y muchísimas gracias por invitarnos Bueno y gracias a todos los que se han anotado tenemos más de 52 participantes así que estamos muy felices por todo lo logrado de la Universidad Popular de Tulumba ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina